La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. de la nueva producción del gran Clint Eastwood, llamada Jersey Boys, basada en una obra de Broadway, se acercó a un grupo de jóvenes, su historia, sus inicios y cómo impactaron la juventud estadounidense en los 50's. Una película que combina el drama y la acción de unos morros que si no fuera por la música, su vida hubiera sido un desastre. Vamos a ver el tráiler de esta gran película. Regresamos ahora con las proyecciones que se encuentran en la Catedral del Cine Zacatecano, la Cineteca Zacatecas, y hoy jueves 24 de julio, en punto de las 8 de la noche, un estreno desde Serbia, que presenta a la denominada Generación K. La película llamada Clip, que nos muestra de una manera cruda la visión y vida de la actual generación juvenil del país ubicado en los Balcanes, es una función no apta para niños y con un costo de 30 pesitos. Así está esta visión ácida de la juventud de hoy en día. Aquí les dejamos el tráiler. Nos vemos. Nos vemos. heraus, mi bebé, mi bebé, sea bathrooms, porque si la vez tuviera todo lo quewidнали. Cater Bate ¡Ahhh! ¿Amigo te hagas? ¿Qué? ¿S tu paso a quem? ¿A ti puso? Ahora pasamos al legendario martes de documentales, cine y ficción que organiza la Jornada Zacatecas y este mes de julio que ha estado enfocado a materiales que cuentan historias de cambios sociales hechos por la gente toca el turno del documental Visa al Paraíso que nos narra la historia de Gilberto Bosques embajador de México en Francia durante la Segunda Guerra Mundial y donde salvó a más personas que el mismo Childer del nazismo y también del franquismo llegando a todas ellas todas las personas que salvan a México La proyección es el próximo martes 29 de julio a las 7 y media de la noche en la Plaza de la Miguelausa en el Centro Zacatecas, ahí en la Cofrodía La proyección, como siempre, es de entrada libre Vamos a hablar de tráiler de este gran documental y gran personaje mexicano para que se animen a asistir Los españoles decíamos que no pasarán, no pasarán pero sí pasaron Entró Franco a Madrid Y los que pudimos, pues nos salimos Cuando Franco fue ganando pues nosotros a correrse aquí El día 6 de enero yo salí de mi casa sin ropa como íbamos y ya fuimos a un pueblecito que se llama Santa Coloma de Fuebrechés La república ya pierde la guerra civil acosada por el fascismo y por el franquismo concretamente y por Alemania y por Italia por supuesto apoyando a España a Franco y entonces sale una inmigración brutal yo creo que es una de las inmigraciones más fuertes hasta ese momento en la historia de estos pueblos que tienen que emigrar por problemas políticos Y bueno tuvimos que salir caminando Hacía mucho frío Yo creo que era el mes de fines de enero o principios de de febrero del 30 no lo recuerdo con precisión pero sí me acuerdo de una caravana una caravana muy grande Porque todos íbamos como decimos en México en bola y íbamos a pie en la noche lloviendo todos íbamos de color gris la cara nuestra era gris y la ropa también Al pueblo le llegaron en unos 15 días 100 mil de los 500 mil españoles que pasaron la frontera venían desesperados vencidos muertos de frío hambrientos y le llegó a un pueblo pequeñito entonces se llenó la casa del pueblo se llenó el teatro se llenó el cine el alcalde no sabía qué hacer con tanta gente Ya en 39 las alucardas mandan a Gilberto con los sabores ¿Qué se veía venido aquí? ¿Qué se veía conmigo que se veía conmigo Pues bueno eso fue todo Raza muchas gracias por ver el programa y recuerden que todas las semanas podrán conocer las recomendaciones de cine de la jornada Zacatecas aquí en la otra pantalla mi nombre es Viany Contreras y nos vemos la siguiente semana la jornada Zacatecas TV un espacio de libertad